Proponemos, señor Rora, que sean las zapafas, las madres y los padres deben estar acá y no como se viene entregando. Saludamos que hay proveedores... ¿En qué cambiaría si es que en todo caso hay un convenio de participación de los padres y las madres de familia en esta distribución? ¿Cómo sería en ese escenario, señor Ramos? Porque las madres y los padres van a cuidar los intereses de sus hijos. Ellos son dueños de sus hijos y a ellos les interesa que reciban esta pequeñez que se les está dando, pero que vayan al estómago de nuestros hijos y no se queden en mitad de camino. Buenos días, señor Ramos, bienvenido. Buenos días, señor Manuel Rosa. Muchas gracias, antes que todo, por la invitación. Muchas gracias por la invitación y me saludo a todas las madres de familia de todo el Perú y padres de familia que tocamos este tema muy priorizado, que es el tema de la educación y los alimentos y la salud que tienen nuestros alumnos. El programa Cali Warma, para empezar por ahí, reconocer que este año alimenta a 4.200.000 alumnos. Y tenemos 300 en colegios estatales, tenemos el total de 64.000 instituciones educativas. Este programa se da, señor periodista, señor Rosas, usted es un hombre preocupado en la educación en el Perú y por eso es que le agradecemos muchísimo. ¿Por qué están ustedes preocupados y están pidiendo la fiscalización en la distribución? ¿Han visto que la distribución no está funcionando? ¿Está funcionando mal? ¿Tiene defectos? ¿Qué ocurre, señor Ramos? Bueno, vamos a separar lo que es la preocupación y gracias. Lima es Lima y las regiones son las regiones. Aquí en Lima, en las instituciones educativas, nuestros alumnos reciben sus productos, sus alimentos en un solo paquete, gracias a la responsabilidad de algunos proveedores que son responsables y honrados. Pero en regiones no es así. En regiones llega el proveedor con el camión y esto lo recibe el personal del colegio. Ese personal del colegio recibe los productos y van a un almacén, a un aula, porque no hay almacenes en los colegios. Entonces, estos productos, señor Rosas, son entregados cuando a ellos les conviene. O sea, ocho, siete días los productos están almacenados en los colegios a órdenes de algunos directores que también ellos dicen, se entrega tal día. Las pobres madres de familia en regiones llevan su moto para recoger sus alimentos. No es tal que entrega. La pregunta es si el comité de alimentación lo conforman las madres de familia, señor Rosas, ¿por qué no entregan las madres de familia? Porque estos productos lo acaparan los directores como preside la comisión y el personal de administración. Cuando no es así la cosa. Estas madres se regresan sin alimentos hasta otro día que señale y les dé la gana a estas personas de este famoso comité del CAI, comité de alimentación que no existe porque las mamitas hoy en día trabajan. Entonces, al trabajar no están presentes para recepcionar estos alimentos. ¿Quién recepciona? Personal del colegio. ¿Quién ordena que se reparta? El director del colegio, señor Rosas. Y esa es una preocupación que la mitad de alimentos se quedan las mamitas con sus hijos sin recibirlo. Entonces, la pregunta es por qué la directora actual, porque tenemos dos directoras ejecutivas en seis meses, la señora Nancy Nery, la que está ahorita, y la señora Mabel Gálvez, que estuvo en enero a marzo. Entonces, nos preguntamos por qué se están negando a tener el convenio con la confederación si esto lo que se quiere es fiscalizar. La pregunta sería, ¿quién? Proponemos, señor Rosas, que sean las zapafas, las madres y los padres deben estar acá y no como se viene entregando. Saludamos que hay proveedores. ¿En qué cambiaría si es que en todo caso hay un convenio de participación de los padres y las madres de familia en esta distribución? ¿Cómo sería en ese escenario, señor Ramos? Porque las madres y los padres van a cuidar los intereses de sus hijos. Ellos son dueños de sus hijos y a ellos les interesa que reciban esta pequeñez que se les está dando, pero que vayan al estómago de nuestros hijos y no se queden en mitad de camino. ¿Cuál es la propuesta? ¿Que los proveedores entreguen directamente a los padres y a las madres y esto no pase por las instituciones? Así es, esa es la propuesta, que sean las zapafas y el director las que administren estas entregas, que sean ellos. ¿Por qué? Porque ya está demostrado, señor Rosas, con denuncias que nosotros recogemos en regiones. El director se lleva una o dos cajas de leche que son alimentos de nuestros hijos. Viene la investigación, no pasa nada con el jefe territorial porque solamente recomienda que la próxima no se haga. Entonces, señor Rosas, aquí viene que la mamá se queda sin alimento y preocupa... ¿Pero eso significaría que el proveedor pase casa por casa de cada padre o centralicen en algún lugar la entrega de estos alimentos? En la misma institución educativa, pero que lo hagan las propias madres de familia. Ahorita ese comité de calle está pintado, no es jefe. Por lo tanto, señor Rosas, tenemos cuando se dice, hay dos maneras de entrega de alimentos, que se entregan en raciones y se entregan en productos. Cuando fue raciones, venía el huevo zancochado, venían los panes con sangrecita de pollo, lo rechazaban nuestros alumnos porque les cansaba. Que a las seis, a las ocho de la mañana tomen cosas frías, que venía un vivero de leche. Entonces, ahorita estamos en esa consulta y la consulta nos está dando que en regiones y acá en Lima, que tengo ya una semana haciendo esta consulta, nos dan prioridad a que sigan los productos. Porque la mamá dice, si quiere arroz con leche le hago a mi hijito, si quiere una sopita le hago a mi hijito. En cambio, cuando nos dan, según ellas, en raciones, el huevo zancochado, cuando lo cocinan a las dos de la mañana. ¿Y hay confianza en que si lo hacen las apafas, no van a ser las apafas y los directivos los que hagan lo que hacen ahora los directivos de los colegios? Es decir, el director se lleva cajas de leche, dice usted. ¿Y no harían eso los directivos de apafas? Me parece que no, porque son dueños de sus hijos y son ellos de demostrarle responsabilidad en la entrega de estos alimentos que da el Estado. Tenemos, Rosa, preocupaciones porque en los colegios, por decir, de cada región existe un comité de compra. ¿Quiénes participan en esos millones de soles en los comités de compra? La madre de familia de inicial, la madre de familia de primaria. Entonces, la pregunta es que nosotros nos hacemos, las organizaciones cautelosas, decimos, ¿y por qué eligen a la madre de inicial si la madre de inicial tiene 25 años de edad? ¿Cómo puede estar en un comité de compra donde corren millones y donde participa el consejo, el subprefecto, las madres de familia, pero no elegidas democráticamente como se dice en esta directiva? Se eligen en cada colegio. Mentira, porque la directora o director propone a esa mamá y dice, se eligió en mi colegio a tal persona para que conforme el comité de compra. Eso está demostrado ya que ha sido una burlada que hace ante las madres de familia. ¿Y es verdad que los alimentos solo se entregan en siete meses, sino en nueve meses del año escolar? Por supuesto que sí, porque tengo documentos que me informan acá, con documentos de las oficinas Caligualma que entregan siete meses, más no los nueve meses que tenemos de clase, porque en diciembre del año 2022 no hubo alimentos de leche, no hubo. ¿Y cuál fue la explicación, señor Ramos? ¿Qué explicación dieron? La explicación del proveedor dice, pues, hasta aquí llegamos, porque ese es el compromiso que tenemos con Caligualma. Y usted sabe, señor periodista. O sea que Caligualma solo contrata por siete meses, no es culpa del proveedor, es Caligualma el que está fallando. Así es, así es. No llegamos al último día de clase, que son los 20, 18 de cada diciembre. No llegamos. El año 2022, señor Rosa, en diciembre no hubo desayunos para estos chicos. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿para qué se han marchado las calles? Nosotros hemos marchado intentando el presupuesto anual para que haya dinero en Caligualma. Otra, que cuando hay dinero en Caligualma debe de quedarse ningún alumno sin estas raciones. Hay colegios en todas las regiones que hay alumnos que se matricularon este año y la excusa, ¿cuál es? Dicen, no, los documentos están demorando en mujer, no le puede venir tu ración a este alumno. Cómo tenemos millones para entregarle a los municipios, a los alcaldes que le dan otra viabilidad a estos alimentos nuestros hijos y no tenemos para cubrir esa brecha de alumnos en la capital de cada región. Lo primero que dicen, no, ese alumno tiene un colegio en el centro de la ciudad, pero que sepan las autoridades que estas alumnas vienen de centros poblados, vienen de asentamientos humanos con un ralo de desayuno y eso le sustenta, señor periodista. Esto está demostrado. Entonces hemos tenido ahorita que recurrir a la nueva directora nacional y estamos coordinando que nos escuche. De lo contrario, tenemos que tocar la puerta al señor ministro de Míndez, que es el responsable de estos programas millonarios, para que ningún alumno se quede sin estos alimentos, para que estos programas mejores en beneficio de la calidad educativa, a los aprendizajes, porque para ellos tenemos estos alimentos, para que el alumno no sea desnutrido, no sea tuberculoso. Muy bien. Le agradezco mucho, señor Ramos. Presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Apafas del Perú, pidiendo que los padres de familia jueguen un papel importante, preponderante, decisivo, en el tema de la distribución de alimentos de Cali-Guarma, pero además solicitando y exigiendo que no solo se hagan en siete meses, sino por lo menos los nueve meses que corresponden al año escolar en todo el país. La directora ejecutiva de Cali-Guarma es, no, la presidenta, Nancy Nerida Aukawasi-Dongo, es la actual presidenta de Cali-Guarma. En todo caso, para que atienda el pedido de los padres de familia de todo el Perú. Ha sido usted muy gentil, señor Ramos.